Totalmente deteriorado se encuentra el único acceso vial a la Universidad Tecnológica Equinoxial en Santo Domingo. En el sitio hay un alto flujo vehicular, pero los autos se dañan constantemente en los baches y eso provoca daños mecánicos, explicó Javier Freire, quien se dedica a movilizar estudiantes. Está pésimo, no le arreglan, ya está, nunca le arreglan bien. ¿Esto cómo le afecta a usted a su vehículo? Mucho pasa que yo trabajo aquí haciendo recorridos, cargo a unas 30 chicos y entro, salgo y hay demasiado hueco, se daña el carro. Jaime Chukirima, taxista, expresó que es necesario ampliar la calle, en especial para evitar problemas a la salida de los estudiantes. Deberían ampliar la vía, porque esta es una vía que en la noche tiene harto tráfico. Muchas veces aquí no hay ni cómo salir, por el tráfico que hay en el puente, más que todo se congestiona full. Entonces ya debería haber una ampliación de esta vía, aquí hay demasiado estudiante, eso sería. Con la pronta llegada del invierno, las condiciones de la carpeta asfáltica se deterioran aún más, por lo cual se requiere mantenimiento constante. ¿Quién debería ponerse la cabeza? Tal vez los dirigentes de la universidad. De ahí a quien le competa todo esto, sí deberían darle un mejor mantenimiento a esta vía. Están arriba de la cabeza de nosotros, ellos son los que hay que preguntarles, uno solamente da una opinión, así como le digo que para lo que era antes está mejor. Esta vía la utilizan moradores aledaños como los estudiantes que se movilizan por sus propios recursos hasta la universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!